En la solicitud de apertura a juicio preliminar en el caso de la adolescente Emily Peguero, el Ministerio Público acusa a los imputados Marlon y Marlin Martínez de las infracciones penales de asesinato, complicidad, actos de tortura o barbarie, ocultamiento de cadáver, sustracción, retención y traslado ilícito de menores. Francisco Medrano nos dice que todos esos delitos que les imputan configuran condenas de hasta 30 años de cárcel. Para este viernes 18 de mayo, la jueza Isolina Contreras Peralta del primer tribunal de instrucción de la provincia de Duarte dará inicio al juicio preliminar del caso Emily Peguero solo con la participación de Marlon y Marlin Martínez. Los otros cuatro imputados no figuran en el expediente acusatorio. En la presentación del escrito de acusación a los imputados se les acusa de la violación de los artículos del 59 al 63, del 295 al 298, el 302, 303 y 303.4, así como el 359 del Código Penal Dominicano. De igual forma, el artículo 396, literales A y B, el 403 y 405 del Código para la protección y derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes. Por la violación del artículo 304 del Código Penal, se califica el homicidio y se consigna una pena de 30 años de prisión. Otro ilícito a destacar en la acusación es la tortura o acto de barbarie, definido como todo acto realizado con método de investigación criminal, medio intimidatorio, castigo corporal, entre otros hechos que disminuyan la capacidad física o mental de las personas. Este ilícito también se castiga con 30 años de prisión. El artículo 59 establece la complicidad en un crimen o delito y establece la imposición de la pena inmediata inferior a la que corresponda a los autores del delito o crimen. Contra Marlon Martínez, el Ministerio Público solicitó 30 años de prisión y a su madre, Marlon Martínez, 20 años de cárcel. Aunque en el caso están implicados Henry Martínez, hermano de Marlon, y las empleadas domésticas Miguelina Polo García y Valvina Rodríguez Santos, estos no figuran como imputados en la solicitud de apertura a juicio. Tampoco figura Simón Bolívar Ureña, alias El Boli, acusado de ocultar el cadáver, pero se recuerda que este será utilizado por el Ministerio Público como testigo. La audiencia está fijada para las 9 de la mañana de este viernes. Francisco Medrano, CDN